Bueno, tengo otra historia un poco creepy que les puedo contar. En stories anteriores les he contado, que en la casa de mi mamá, hay como una energía un poco extraña. La cosa es que hace ya un par de semanas, Vera, que no usa pañal hace más de medio año, y jamás se ha hecho pila en los pantalones o en el calzón porque siempre ha ido sola al baño, o sea, desde que tiene dos años y medio o un poquito antes. Claro, se hacía pila cuando tenía pues un año y medio, ¿no? O dos. Pero cuando ya ella aprendió a ir sola al baño, nunca más se volvió a hacer pila en los calzones o en los pantalones. Entonces, hace como dos o tres semanas, más o menos, un día, en un solo día, se hizo tres veces pila en el pantalón. De día, estando nosotros en la casa y estando en el primer piso de la casa de mi mamá con un baño al costadito. Y yo así, tipo, fácil estar, no sé, con una infección urinaria o qué sé yo. Y le decía, mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y ella me miraba o miraba así como, ¿no? Medio perdida y me decía, no, mamá, nada. Bueno, la cosa es que lo dejé pasar porque dije, bueno, es una niña pequeña, ha tenido un accidente, se le ha pasado por ahí y entonces ya, ¿qué tal? Al día siguiente, al día siguiente, estábamos en mi casa, o sea, acá, que es donde nosotras vivimos, bañándonos, porque Vera y yo nos bañamos juntas desde que ella es muy pequeñita. Y estábamos, no sé, enjabonándonos y qué sé yo. Y me dice, mamá, es que me dio miedo. Y yo, mi amor, ¿qué cosa te dio miedo? Ayer, en la casa de los papapas, me hice pila porque me dio miedo. Y yo le digo, mi amor, ¿pero qué cosa te dio miedo? El señor que me miraba entre las sombras. ¿What? El señor, ese viejito, el de pelito blanco, el dueño de la casa, me estaba mirando entre las sombras. Bueno, resulta que el viejito era el dueño de la casa antes de que mi mamá la comprara, hace muchísimos años. El señor estaba muerto, donde tú se murió, me parece que en la casa de acostado. No sé bien la historia, pero la cosa es que se murió cerca de donde nosotros vivimos. Si no es en nuestra casa, fue en la casa del costado. Y entonces sospecho que Vera lo que dice es que le daba miedo que estaba el viejito por ahí. O sea, estaba pues el viejito o el fantasmita. ¡Ay, no sé!